Vladimir Corolenko en este audiolibro, El músico ciego, viene a decirnos que una interpretación musical siempre va a ser muy superior cuando nace del sentimiento y de las emociones vividas que cuando se basa solo en la técnica, por muy brillante que ésta sea. Espero que te guste. Vamos al audiolibro. El músico ciego Nadie se dio cuenta al principio. El niño tenía la mirada obscura, incierta, que tienen todos los niños durante algún tiempo. Pasaron días y semanas. Sus ojos se tornaron brillantes. El globo del ojo quedó más saliente, pero el niño no movía la cabeza hacia los rayos de los que entraban por la ventana mezclados con el alegre canto de los pájaros y con el murmullo del follaje de las hallas que adornaban el cartín. La madre fue la primera en notar la extraña expresión de la cara del niño. Seria y poco movida. Miró a su alrededor con espanto y preguntó. —Decidme, ¿cómo puede ser esto? —¿Cómo, qué dices? —le contestaron con indiferencia. En nada se distingue de las demás criaturitas de su edad. —Mirad cómo palpa con sus manitas, con extraño impulso. —Es que el niño no puede relacionar todavía los movimientos de las manos con las impresiones de la luz —dijo el médico. —Mira siempre en la misma dirección. Es ciego —exclamó la madre. Y nadie fue capaz de poder tranquilizarla. El médico tomó al niño en brazos, le acercó de pronto a la luz y le miró los ojos. Pronunció confusamente algunas palabras tranquilizadoras y se fue, prometiendo que volvería al día siguiente. La madre lloraba, sufría mucho y estrechaba contra el pecho a su hijo, cuyos ojos continuaban inmóviles y serios. Al cabo de dos días volvió el médico con un oftalmoscopio, encendió una luz, la acercó y apartó de los ojos del niño. Miró a éste con atención y finalmente con voz confusa y paulatina dijo. —Por desgracia tenía razón, señora. El niño es ciego y su ceguera es incurable. La madre escuchó la noticia con silenciosa congoja. —Lo sabía hace tiempo —dijo en voz baja. El niño pertenecía a una familia poco numerosa. La constituían además de la madre el padre y el tío Max, como todo el mundo le llamaba. El padre no se diferenciaba en nada de los demás terratenientes del sudoeste de Rusia. Era de buen carácter amable con los obreros, a los cuales no obstante vigilaba mucho y tenía una sola pasión, la de construir molinos. Semejante afición le absorbía mucho tiempo y por tal motivo en su casa se oía su voz raras veces, a la hora de comer, a la de almorzar y pocas veces más. Siempre hacía a su mujer la misma pregunta. —¿Te encuentras bien, palomita mía? Se sentaba enseguida a la mesa y únicamente teciaba en la conversación cuando quería decir algo de sus molinos. Un padre así, tan pacífico y descuidado naturalmente, podía influir muy poco en el desarrollo del espíritu de su hijo. Pero el tío Max ya era otra cosa. Diez años antes el tío Max había sido el joven más calavera y mala pieza, no sólo de las cercanías, sino también de las contratas. Por fin, al tío Max le invadió una gran cólera contra los austríacos y se fue a Italia. Por su parte los austríacos lo demostraron al parecer gran cariño hacia el tío Max. De vez en cuando en el Courier, que era el periódico favorito de los terratenientes, podía leerse su nombre entre los que más entusiastas defensores de Italia. Y por último se puso por el mismo periódico que Maximilian Iacenco se había caído con su caballo. Los furiosos austríacos que aguardaban desde hace tiempo la ocasión de pagarle los daños que le había causado, destrozaron al odiado Violini. Pero los hables de los austríacos no pudieron obligar a que el alma terca y revoltosa de Max abandonara su cuerpo, y por eso alma y cuerpo se mantuvieron unidos, aunque el mismo resultase muy mal parado. Sus compañeros le condujeron al hospital donde curó sus heridas. Al cabo de algunos años se dirigió Max de pronto a casa de su hermana y allí se instaló definitivamente. Ya nunca pensó en volver a las andadas. Le faltaba la pierna derecha, lo cual le obligaba a servirse de un artificial de madera, y tenía la mano izquierda tan maltrecha que sólo podía utilizarla para apoyarse penosamente en el bastón. Se había vuelto más serio y más reposado y sólo de vez en cuando hería con la lengua como en otro tiempo con el sable. No iba nunca a las ferias, muy pocas veces a las reuniones y pasaba la mayor parte del tiempo en su biblioteca leyendo libros cuyo contenido ignoraban todos. Escribía algo, pero como sus trabajos no se publicaban ya en el courier, nadie creía que tuviesen importancia. Por los años en que nació y creció el cieguito en la casa señorial, ya tenía el tío Max algunas ganas. A consecuencia de usar muletas, su cabeza se hundía entre los hombros y su cuerpo había tomado la forma de un rectángulo. Su singular aspecto, sus cejas contraídas con aire sombrío, el clic-crac de las muletas y la nube del humo de pipa, su inseparable compañera, que lo rodeaba siempre, no era muy a propósito para hacerle simpático a los extraños. Y únicamente los que le trataban asiduamente sabían que en aquel cuerpo desventurado latía un corazón sensible y que en aquella buena cabeza cubierta de cabellos que parecían cerdas de cebillo trabajaba siempre el pensamiento. Pero ni los que más de cerca le trataban conocían cuáles eran las cuestiones que le preocupaban. Sólo sabían que pasaba largas horas en la biblioteca con las cejas contraídas, la mirada sombría y rodeado de una nube de humo. Pero no sabían que el guerrero viejo y estropeado ensartaba consideraciones filosóficas sobre la idea fija de que la vida es un combate, en el cual no hay lugar para los heridos. Se empeñaba en creer que él fue expulsado de las filas de los guerreros y que sólo era un estorbo para los demás. En la lucha de la vida había perdido la batalla. ¿No sería cobarde acción arrastrarse por la tierra como un gusano? ¿No sería vergonzoso permanecer a las plantas del vencedor implorando piedad para las lastimosas ruinas de su existencia? En tanto el tío Max con sangre fría se entregaba a sus meditaciones pesando el pro y el contra, creía y crecía ante sus ojos un nuevo ser inválido ya al entrar en el camino de la vida. Al principio no se fijó en el niño ciego, pero pronto le inspiró interés la semejanza de su suerte con la del muchacho. —¡Sí! —decía reflexionando—, ese muchacho es también un infálido. Si de él yo pudiera hacer un solo ser quizá resultaría un hombre aceptable. Y desde aquel momento, y cada vez con más frecuencia, se dirigían sus miradas al niñito ciego. ¿Quién sabe lo que hubiera sido el muchacho con el tiempo destinado por la suerte? Según parecía, a vivir descontento de la suya, advirtiendo además que la exagerada condescendencia de los que le rodeaban le habría conducido a convertirse en odioso egoísta, si la misma funesta suerte y los hables austríacos no hubiesen sido la causa de que el tío Max viviese retirado en casa de su hermana. La presencia del ciequito determinó poco a poco un cambio en la dirección de los pensamientos del enérgico, activo y viejo soldado. Es verdad que pasaba todavía largas horas en su biblioteca, rodeado de una nube de humo blanco, pero en sus ojos no había ya la mirada de sombría y honda pena, sino la expresión reflexiva del agudo observador y cuanto más a Max observaba, más se fruncían sus cejas y el humo de su pipa era más espeso y constante. Por fin se resolvió a intervenir en el asunto. —¿Este muchacho? —dijo, fumando con más fuerza que nunca. —Será más desgraciado que yo. Mejor hubiera sido para él no haber nacido. La pobre madre bajó la cabeza y dejó caer una lágrima en su regazo. —Es una crueldad, Max, recordarme esto —respondió en voz baja. —Digo la verdad. Yo no tengo piernas ni brazos, pero tengo ojos, él no los tiene, y con el tiempo no tendrá manos ni pies ni siquiera voluntad propia. —¿Por qué? —Fíjate bien en lo que voy a decir —añadió Max con dulzura. —No he pronunciado inútilmente estas palabras. El niño tiene una naturaleza muy sensible. Promete desarrollarse magníficamente en todos los conceptos, más aún. Sus restantes sentidos podrían en parte sustituir al que le falta. Pero para lograr este fin es preciso el ejercicio y éste únicamente puede determinarlo la necesidad. El necio, mimo y cuidado de que rodeáis, impidiendo a él toda necesidad de esforzarse, mata toda esperanza posible de cualquier clase de desarrollo independiente. La madre tuvo suficiente sentido para comprender la idea de Max. Desde entonces resistió la inclinación muy comprensible por otra parte de atender al menor llamamiento de su hijo para que no le faltara nada. Al cabo de algunos meses de esta conversación, el niño andaba solo y a prisa por toda la casa, escuchando con gran atención hasta los sonidos menos perceptibles y con una viveza que por regla general no suelen tener los niños, palpaba todos los objetos que caían en sus manos. Muy pronto conoció a su madre por los pasos, por el rumor desvestido, por ciertas señales que sólo él apreciaba, por muchas personas que hubiese en una habitación, siempre sabía dirigirse con paso seguro hacia el punto en que estaba su madre. Si ella le cogía súbitamente la mano, la conocía enseguida. Si hacía lo mismo a alguna otra persona, inmediatamente le palpaba la cara con sus manesitas. Y por este sistema pronto conoció a su nodriza, al tío Max, a su padre. Pero si se trataba de un forastero, sus movimientos eran inseguros y reflexivos. Pasaba con detención las manos diminutas por aquella cara desconocida y en su rostro se reflejaba esforzada atención. Parecía que mirase con la yema de sus deditos. Por temperamento era vivo y movidizo, pero con el tiempo la ceguera obró. Sobre su carácter poco a poco fue, aquietándose y empezó a retirarse a los rincones oscuros, quedando allí móvil durante largas horas, escuchando algo. Según todos creían comprender. Si en la habitación no se oía rumor alguno y nada le llamaba la atención, parecía que el muchacho reflexionase acerca de alguna cosa, con expresión de sorpresa en su rostro, que tenía una seriedad rara e impropia en un niño. El consejo del tío Max había sido acertadísimo. La organización nerviosa del muchacho, delicada y fuerte a un tiempo, se desarrolló esforzándose en sustituir por la sensibilidad del tacto y del oído. Al menos, en parte, el sentido de la vista le faltaba. Todo el mundo se admiraba de la sensibilidad de su tacto. A veces parecía que los colores le eran accesibles. Si le daban una tira de color vivo, la palpaba con más atención y se marcaba en su cara una expresión de sorpresa. Pero pronto se vio claramente que el sentido que más desarrollaba en él era el de lo hizo. En poquísimo tiempo supo distinguir unas habitaciones de otras por las condiciones acústicas de cada cual. Conocía los pasos de todos los moradores de su casa. El ruido que hacía la silla cuando se sentaba el tío Max. El pespunteo seco y uniforme de las agujas cuando cosía a su madre. El tic-tac del reloj. A veces cuando iba siguiendo la pared su oído apreciaba sonidos que nadie hubiera notado. Con las manos trataba de coger una mosca y cuando la mosca huía se veía en la cara del muchachito una expresión de penoso desencanto. No sabía explicarse la desaparición de la mosca. Más adelante hasta en tales casos se enmarcaba en su rostro la expresión de haber comprendido lo que pasaba y andaba en la dirección que había tomado la mosca pues su oído era tan fino que apreciaba su ligerísimo vuelo. El mundo con sus movimientos, colores y rumores entró en la cabeza del niño en forma de sonidos y sus ideas tomaron también esta forma en su imaginación. En su rostro se leía la expresión especial que pone de manifiesto una gran atención hacia los sonidos que se trata de apreciar. Su boca se abría ligeramente sus cejas se fruncían su cabeza se inclinaba y entre tanto sus ojos hermosos e inmóviles daban a la cara del ciequito una expresión seria y conmovedora. Llegaba a su ocaso el segundo infierno del niño ciego. En el patio se derretía la nieve el agua corría por los torrentes primaverales y al mismo tiempo mejoraba la salud del niño que durante el invierno no pudo salir de casa por estar enfermo. Se abrieron las ventanas y con poderosa fuerza entró en la habitación el aire tibio de la primavera. El sol sonreía amistosamente, se balanceaban las ramas de las hallas desnudas todavía y a lo lejos relucían las praderas en las que había a algunas manchas de nieve que se derretía mientras el resto verdeaba. El viento corría libre y aromático y la primavera al despertar llenaba a todo el mundo de fresco alito vital. La primavera constituía para aquel ser privado de vista en un ruido misterioso. Oía el burmullo del agua de los torrentes como si cada ola quisiera abalanzarse sobre las demás al saltar en su rodar sobre las piedras y remover el fondo. Oía el rumor del ramaje de las hallas al golpearse mutuamente y al golpear la ventana. Al deshacerse la escarcha del tejado las gotas de agua caían al suelo con variado juego de colores y ligero ruido. Y todos esos sonidos llegaban al oído del cieguito junto con los cantos que entonaban las cingüellas en sus vuelos. En la cara del niño volvió a dibujarse la expresión de la sorpresa. Frunció las cejas y escuchó. Angustiosamente dominado por aquellos tonos incomprensibles tendió sus manecitas a su madre y escondió la manecita en su regazo. —¿Qué tendrá? se preguntó ella. Y los demás pensaron lo mismo. El tío Max observaba la expresión de cara del niño sin hallar ninguna explicación a su estado de excitación incomprensible. —No comprende, no puede comprender algo, adivinó la madre al leer en la cara del niño la expresión de pregunta muda. —Sí, el niño estaba excitado e intranquilo. Llegaban hasta él notas nuevas y desconocidas y le sorprendía que la que estaba acostumbrado a oír hubiese encallado y desaparecido súbitamente. ya tenía cinco años cumplidos. Era flaco y débil, pero corría sin ajeno auxilio por toda la casa. Cualquiera que hubiese visto la seguridad con que iba de una parte a otra y tomaba todo lo que necesitaba, hubiera creído que no era un niño ciego, sino un niño original cuyos ojos reflexivos tenían constantemente la mirada incierta. Por el patio andaba tentándolo todo con un bastón en la mano a veces se arrodillaba y de rodillas palpaba todo lo que podía encontrar. Era un domingo muy tranquilo. El tío Mac se hallaba en el jardín. El padre había salido, como de costumbre. En las habitaciones de los sirvientes no se oían ya conversaciones. El niño estaba en cama. Comenzaba a dormirse. Hacía tiempo que aquella hora estaba para él enlazada con un especial recuerdo. Él, naturalmente, no veía el cielo que iba vistiéndose su manto azul obscuro, las copas de los árboles que se movían, los tejados de las casas vecinas que desaparecían en la oscuridad, la magnificencia que entre las tinieblas mostraban la luna y las estrellas. Algunas noches el niño iba durmiéndose con una sensación extraña y encantadora de la que nunca al día siguiente sabía darse cuenta. Apenas el sueño enturbiaba sus pensamientos, el ligero rumor de los árboles se apagaba y no oía ya los ladridos de los perros del pueblo y el canto del ruiseñor del bosque vecino ni el melancólico sonido de los cencerros del ganado. Apenas todos estos rumores morían le parecía al niño que se fundían todos en una sola armonía que giraba dulcemente por su habitación llevando consigo imágenes indefinidas y hechiceras. Al día siguiente despertaba como de un sueño encantado y preguntaba a su madre —¿Qué fue lo de ayer? ¿Qué fue? La madre no comprendía la pregunta y creía que las pesadillas habían excitado a su hijo. Ella misma le metía en la cama, le daba un beso y no le dejaba hasta que se había dormido. Si no observa nada es de particular, pero a la mañana siguiente el niño hablaba de nuevo de aquellas imágenes magníficas e indefinidas que tanto le habían interesado. Madre era hermoso, muy hermoso. Una noche la madre resolvió quedarse junto a la cama del niño ansiando descifrar a aquel enimja. Se sentó en la silla que había junto a la cabecera cosiendo medias mecánicamente y escuchando con angelo la tranquila respiración de Piotr que así se llamaba a su hijito. Parecía que estaba enteramente dormido cuando de pronto entre la oscuridad de la habitación se oyó una ligera voz que preguntaba —Madre, ¿estás aquí? —Sí, hijo mío. —Pues te ruego que te vayas. Está casi dormido ya y todavía no han llegado. La madre escuchó sorprendida la queja de su hijo. Este hablaba de las imágenes de sus sueños como si fuesen algo verdaderamente real y existente. Se levantó, le dio un beso y sin hacer el más ligero ruido se fue con la resolución de bajar al jardín y acercarse en silencio a la ventana de la habitación. Apenas salió al jardín adivinó el enigma. Había oído las pagadas notas de una flauta que venían del establo y se mezclaban con los ligeros rumores del exterior. Comprendió enseguida que las notas de aquella melodía eran las imágenes que impresionaban tanto a su hijo. Se mantuvo muy quietecita escuchando las notas de una canción propia de la pequeña Rusia que taladraban el corazón y luego tranquilizada por completo se fue por el oscuro sendero a buscar al tío Max. Hohen toca bien pensó parece extraño que un mozo sin instrucción tenga tanto sentimiento. Cuando Hohen quiso tocar la flauta herido por cierto desengaño amoroso escogió una en casa del mercader pero el instrumento no supo expresar tan sinceramente como él quería su triste decepción. En vano le cambió y escogió entre media docena que le pareció mejor. La secó al sol la expuso al viento todo inútil. La flauta no transmitía el lenguaje de su corazón. se enfadó con los comerciantes y le convenció de que ninguno de ellos tenía buenas flautas. Tomó la resolución de hacerse la flauta él mismo. Un día se dirigió al bosque por la orilla del río y examinó los árboles uno por uno mirando si tenían alguna rama que le sirviese. Cortó algunas pero no le resultaron buenas. Por fin llegó un punto en que el río pasaba perestosamente. Su superficie apenas se movía porque a causa del espesor del bosque el viento no podía empujar las aguas. Jojen se amió camino resueltamente como si presumiese que allí encontraría lo que buscaba. Empuñó el cuchillo y después de haber mirado todas las ramas escogió una muy recta de tamaño adecuado que se inclinaba hacia el río. La tocó ligeramente y se alegró de la elasticidad con que se movía. Echó una mirada al río e hizo una señal afirmativa con la cabeza. —¡Me conviene! ¡Me conviene! Dijo entre dientes con visible gozo y arrojó al agua las ramas inútiles. Y es innegable que hizo con ella una magnífica flauta después de haberla secado y atravesado la agujereó por seis partes de un lado del otro la perforó una sola vez y cubrió el extremo con un tapón de madera dejando únicamente un diminuto intersticio. No hizo más que una ligera prueba durante el día pero por la noche manaron de la flauta notas tiernas tristes y temblorosas. Jojen estaba satisfecho. Se diría que su flauta había llegado a ser una parte de sí mismo. Las notas que daba al aire parecían que saliesen de su propio pecho y cada uno de sus sentimientos y el exacto reflejo de su tristeza se ponía de manifiesto en los sonidos que se dejaba sentir cada noche. Desde entonces el niño iba todas las noches al establo para oír a Jojen. Nunca se le hubiera ocurrido pedirle que tocase durante el día. En su imaginación el ruido del día parecía como incompatible con las melodías suaves y tristes. Al obscurecer el niño entraba ya en un estado de febril impaciencia. El té y la cena no eran para él más que el anuncio del deseado momento y la madre a quien no gustaba mucho los consabidos entretenimientos musicales no pudía privarle de que fuera a oír a Jojen y pasase las horas muertas a su lado. Estas horas eran las más agradables para el cieguito y con verdaderos celos notaba su madre que las impresiones que por la noche recibía a su hijo le dominaban todavía al día siguiente de modo que sus caricias resultaban molestas para él y si estaba sentado en su regazo y le daba besos se acordaba según podía leerse en su rostro de la canción de Jojen del día anterior. Entonces la madre se acordó de que años atrás cuando iba al colegio de la señora Ratetky en Kiev entre otras partes de adorno había aprendido la música. Ciertamente ese recuerdo no sería de los más agradables porque le traía a la memoria la imagen de la maestra una vieja solterona la señorita Claps muy seca muy prosaica y sobre todo muy rigurosa. Aquella señorita malhumorada que con tanto arte enseñaba a sus discípulos a mover los dedos sabía matar en ellas del modo magistral y el despertar de todo sentimiento musical. Sentimiento de tal naturaleza delicado y tímido no podía soportar la presencia de la señorita Claps y mucho menos resistir su arte pedagógico. Por eso Ana Mijalovna salir del colegio no pensó volver a dedicarse a ejercicios musicales pero ahora al escuchar la rústica flauta sintió que mezclada con los celos que ella tenía entraba en su espíritu la sensación de la melodía viviente quedando en segundo lugar la imagen de la maestra alemana. El resultado de semejante proceso fue que la señorita Popelki pidió a su marido que mandara a buscar un piano a la ciudad. Bien como quieras respondió su marido pero antes no parecías hacer gran caso a la música el mismo día enviaron una carta a la ciudad pero hasta que el instrumento fue comprado y llegó pasaron dos o tres semanas todavía al cabo de tres semanas llegó el deseado piano piotr estaba en el patio escuchando con gran atención el ruido que hacían los obreros al conducir hacia la sala la caja de música extraña según parecía el piano era bastante pesado porque el entarimado crujió y los trabajadores respiraban pesadamente luego lo llevaron con pasos acompasados al lugar en que debía instalarse y a cada paso quedaban hacia resonar algo sobre sus cabezas cuando la caja de música singular quedó instalada en la sala volvió a resonar en tono vacío como si amenazase a alguien muy enfadada todo esto produjo a piotr una impresión semejante al miedo y no le inspiró grandes simpatías a favor del pobre e inanimado huésped se fue al jardín y no oyó los últimos pormenores de la instalación del piano ni el afinador venido de la ciudad que lo afinó y repasó sólo cuando hubieron concluido por completo sus tareas a los operarios su madre le llamó a la sala Ana Mihalovna estaba convencida de su triunfo con los ojos brillantes de alegría miró a su hijo que entraba temeroso en la sala acompañado del tío Max a quien seguía Jochem que había pedido permiso para oír la nueva música y que se quedó al lado de la puerta con los ojos bajos cuando el tío Max y el niño se hubieron sentado la madre empezó a tocar tocó una pieza que en el colegio Nadetsky había aprendido a la perfección dirigida por la señorita Claps se trataba de una pieza no muy ruidosa pero dificilísima que exigía gran ligereza y flexibilidad de dedos en un concierto público obtuvo Ana Mikhailovna con su ejecución grandes alabanzas que se hicieron extensivas a su profesora claro es que no era artículo de fe pero muchos creían que precisamente en aquel cuarto de hora fue cuando el señor Popelsky se enamoró de Ana ahora tocaba Ana la misma pieza con la esperanza de otra victoria quería ganar el corazón entero de su hijo seducido por la sencilla flauta de un pastor pero esta vez su esperanza la engañó cierto que el piano bien es era magnífico pero la flauta de la pequeña Rusia tenía un poderoso aliado su patria la naturaleza de donde había surgido antes de que Jojen la cortase y ajújerease la rama se había balanceado sobre las aguas del río el sol del país le había calentado ese mismo sol que con sus rayos acariciaba al niño el viento de aquella tierra la había movido dulcemente antes de que la atenta mirada del humilde peón se hubiese fijado en ella y finalmente faltaba también a la señora de la casa el sentimiento musical del mozo es verdad que sus dedos delicados eran ligeros y más flexibles que los de Jojen y la melodía que tocaba más difícil y más rica y que a las señoritas claves le había costado no pocas horas y esfuerzos enseñarle a tocar el complicado instrumento en cambio Jojen poseía ya naturalmente un sentimiento musical estaba enamorado y triste y con su amor y su tristeza se dirigía a la naturaleza de su tierra su maestra fue la naturaleza misma el rumor del bosque y el balanceo más ligero aún de la hierba de las estepas y la vieja melancolía de la canción del país en que había vivido desde la cuna apenas hubieron pasado algunos momentos el tío Max dio un fuerte golpe con sus muletas como para llamar la atención cuando se volvió Ana Mikhailovna vio la cara de Pjort invadida por intensa palidez Jojen que contemplaba compasivamente al muchacho dirigió una mirada despreciativa a la música alemana y se fue haciendo gran estrépito con los tacones claveteados de sus zapatos sí el rústico Jojen poseía un caudal de verdadero e intenso afecto pero ¿y ella? ¿acaso no poseía ni una chispa de pasión? su pecho se agitaba su corazón latía fuertemente y las lágrimas punaban por salir a sus ojos ¿no era esto el poderoso sentimiento del amor hacia su desgraciado hijo que huía de ella para ir con Jojen y al cual no podía ofrecer la misma satisfacción que el mozo le proporcionaba? no podía borrar de su retina la expresión de pena que había aparecido en la cara del niño mientras ella tocaba el piano y con gran dificultad pudo ahogar un sollozo desconsolador pese a todas las dificultades aumentó cada día la confianza en sus fuerzas y durante las noches mientras el niño jugaba lejos de ella y se iba a pasear Ana se sentaba al piano no pudiendo satisfacerla los primeros ensayos las manos no seguían su impulso interior y las notas que arrancaba no eran las que ella quería pero poco a poco fueron tomando formas más conocidas las lecciones del rústico peón no habían sido inútiles y así el amor maternal y la comprensión de lo que con tanta fuerza había aprisionado el espíritu del niño le daban la posibilidad de aprovechar debidamente estas lecciones en la sala del piano no resonaban ya piezas aparatosas de salón sino suaves melodías los tristes sueños rusos temblaban y lloraban en la oscura sala reflejando el corazón de la madre por fin cuando se creyó segura tuvo valor para luchar cara a cara y entonces empezó una guerra singular entre la casa de los señores y el establo de Hohen de la sombra del establo cubierto de paja surgían las suaves notas de la flauta y de las ventanas abiertas de la casa que relucían con la luz de la luna salían a combatirlas los acordes más llenos y poderosos del piano al principio ni el niño ni Hohen hicieron caso alguno de la música fina de la casa pues estaban prevenidos contra ella y el niño hasta arrugaba la frente y tiraba de Hohen si éste quería detenerse un instante toca tú toca le decía más apenas hubieron transcurrido tres días los descansos de Hohen se hicieron más frecuentes varias veces éste dejaba la flauta a su lado para escuchar con atención creciente y el niño se olvidaba también de la flauta y escuchaba lo que tocaba su madre por fin Hohen exclamó es hermoso es una melodía bellísima luego con el mismo aire de atención tomó al niño de la mano y se fue con él hacia la ventana abierta de la sala Hohen creía que la señora tocaba únicamente por su placer personal y que no se preocupaba de ellos pero Ana oyó muy bien que su rival la flauta había cesado de tocar comprendió que había triunfado y su corazón latió con más fuerza en ese mismo instante desapareció la antipatía que tenía por Hohen Ana era feliz y reconoció que la humilde peón le debía su dicha él le había mostrado que de qué modo podía recobrar el corazón del niño y si el niño recibía tesoro de impresiones nuevas ambos ella y su hijo debían agradecérselo al mozo su maestro común poco tiempo después de los sucesos referidos la propiedad lindante con la de los Popelsky cambió de moradores en vez del antiguo y molesto vecino que hasta con el pacífico señor Popelsky había pleiteado cerca de una pradera fue a vivir allí el anciano Hakulsky con su mujer aunque los dos esposos no reunían menos de un siglo hacía poco tiempo relativamente que se habían casado porque el señor Jacob tardó largos años en ahorrar la suma necesaria para el arrendamiento sirviendo entre tanto en casas ajenas con el cargo de administrador mientras la señorita Inés esperaba el día del matrimonio siendo camarera de honor de la condesa cuando llegó el feliz instante y los novios pudieron darse la mano ante el altar en la barba del novio se veía algún pelo blanco y la cara timida y ruborizada de la novia estaba coronada de rizos de color de plata circunstancias tales no impidieron que marido y mujer alcanzasen la mayor felicidad matrimonial posible de la cual fue fruto promisorio una niña que tenía la misma edad que el niñito ciego después de haberse procurado en la vejez un hogar propio en el cual eran legítimos dueños y señores aunque con alguna restricción vivían con gran paz y tranquilidad como si quisieran recobrar los años de agitación y zozobra que habían pasado en casas extrañas la cosecha del primer año no fue muy buena por cuya causa tuvieron que reducir sus gastos en un ángulo en que había una serie de imágenes de santos y que estaba adornado de hojas de laurel tenía la señora con sus palmas y luces saquitos con diferentes hierbas con las cuales solía curar a su marido y a las mujeres y labradores a que ya acudían las hierbas esparcían su olor característico por toda la casa y aquel olor quedaba en la memoria de todos los que habían ido allí mezclado con el recuerdo de la limpia y agradable casita con el de su tranquilidad y con el de los dos esposos que vivían en una armonía muy singular en nuestros tiempos con lo ya ancianos padres vivía su única hija una hija de ojos claros y larga trenza rubia que sorprendía a todos a primera vista por el especial aspecto de tranquilidad que respiraba todo su ser se diría que la falta de apasionamiento en el amor tardío de sus padres se reflejaba en el carácter de la hija en su entendimiento impropio de una niña en la calma de sus movimientos en su reflexión y en su mirar no la atemorizaban los forasteros no huía del trato de los niños de su edad y tomaba parte en sus juegos aunque siempre de un modo especial como si no sintiese ninguna necesidad de hacerlo y en verdad es que también le gustaba estar sola iba a paseo recogía flores se entretenía con la muñeca y lo hacía todo con aire de seriedad tal que más que una niña parecía una mujercita sucedió que un día el cieguito estaba sentado al pie de una pequeña colina junto al río se ponía el sol el aire permanecía quieto y no se oía más que el ruido casi apagado por la distancia del rebaño que volvía al pueblo el niño había dejado la flauta a su lado y cansado por el calor del día se tendió sobre la hierba y se durmió un ruido de pasos interrumpió su sueño levantó la cabeza contrariado y escuchó los pasos cesaron al pie de la colina eran pasos que él no conocía niño le dijo una voz infantil ¿quién tocaba la flauta ahora mismo? al cieguito no le gustaba que le estorbasen cuando estaba solo de modo que respondió brevemente yo le contestaron con un grito de admiración y la voz infantil en son de alabanza y con buena intención prosiguió qué hermoso era lo que tocabas el cieguito cayó ¿por qué no se marcha de aquí? dijo luego al notar que la persona que le preguntaba había callado y no se movía ¿por qué quieres que me vaya? preguntó la niña tranquila y sorprendida aquella voz infantil serena y clara produjo agradable impresión al oído del ciego pero a pesar de todo contestó en el mismo tono seco y cortante de antes no me gusta que venga nadie la niña se echó a reír ¿qué cosas dices? vaya ¿acaso es tuyo el mundo y puedes impedir que los demás pasen? mi madre ha prohibido que se me acerquen ¿tu madre? preguntó reflexionando la niña pues la vía me permite pasear junto al río el niño mimado y acostumbrado a la condescendencia de los suyos no podía sufrir contradicciones se levantó y gritó irritado váyase de aquí váyase de aquí quién sabe cómo hubiera terminado la escena si jojen desde la casa no hubiese llamado un niño para tomar el té Piotr bajó corriendo la colina qué niño tan malo oyó gritar a la niña al día siguiente volvió el niño al mismo lugar pues se acordaba de la entrevista del día anterior no guardaba el menor resto de enfado que sintiera hacia la niña al contrario casi deseaba que acudiese de nuevo la personita que tenía una voz más agradable y tranquila que las voces que él conocía sentía haber insultado a la niña que quizás se había ofendido y no volvería más y en realidad pasaron tres días sin que apareciera al cuarto día Piotr oyó sus pasos junto al río andaba despacito los pájaros huían al oír sus pisadas la niña cantaba tranquila una canción polaca oiga gritó él cuando ella estuvo más cerca está usted aquí la niña no respondió las piedrecillas robaron bajo sus pies por el tono de fingida indiferencia con que cantaba la canción el niño creyó adivinar que no había olvidado el insulto la niña dio algunos pasos más y se detuvo pasaron dos o tres segundos en silencio la niña miraba el ramo de flores que tenía en la mano y él esperaba que la niña aplase en el modo de detenerse y en su silencio Piotr creyó notar señales de desprecio no lo ves dijo ella al fin con dignidad después de haber arreglado el ramo aquella sencilla pregunta produjo en el niño dolorosa impresión no contestó pero sus manos apoyadas en el césped cogieron nerviosamente las hierbas mas la conversación ya había empezado y la niña que continuaba en el mismo lugar y que volvía a ocuparse de sus flores preguntó de nuevo quien te ha enseñado a tocar también la flauta jojen contestó Piotr tocas muy bien pero porque eres tan malo yo yo no soy malo con usted dijo él con voz baja no pues ya me pasó el enfado ven y jugaremos los dos no sabría jugar con usted murmuró el abatido no sabes jugar por qué no sé contestó el niño abatido y con voz apenas perceptible jamás había tenido ocasión de hablar con nadie de su ceguera y la amable niña que insistía en aquel interrogatorio le hizo mucho daño la desconocida subió a la colina qué extraño eres dijo la niña sentándose sobre la hierba a su lado seguramente obras así porque no me conoces cuando nos conozcamos bien no te daré miedo yo no tengo miedo de nadie la niña dijo todo esto con calma y claridad y el oyó que ella se echaba al regazo de unas cuantas flores ¿dónde coges las flores? preguntó allí contestó la niña volviendo la cabeza ¿en el campo? no allí pues entonces en el bosque ¿qué flores son estas? ¿no conoces las flores? preguntó el ciego tomó una flor y pasó suavemente por encima de ella las puntas de sus dedos esta es una rosa de agua esta es una violeta dijo inmediatamente quiso conocerla a ella del mismo modo le puso una mano en la espalda y pasó la otra por sus cabellos ceja y cara con atención hizo todo esto de una manera tan imprevista y tan súbita que la niña sorprendida no pudo articular ni una palabra solamente miró al niño con los ojos muy abiertos pintándose en su mirada una expresión de espanto por primera vez notó un aire singular en el rostro de su nuevo amigo en su fisionomía pálida y de líneas finas se manifestaba una observación atenta que no estaba en armonía con su mirada fija los ojos del niño parecían mirar lejos sin fijarse en lo que estaba haciendo y el sol crepuscular se reflejaba en ellos de un modo singular todo esto le parecía a la niña un sueño angustioso se deshizo de la mano del cieguito se levantó y se echó a llorar ¿por qué me espantas malo? dijo enfadada llorando ¿te he hecho yo algún daño? él permanecía inmóvil consternado con la cabeza baja un sentimiento particular mezcla de irritación y humillación llenó su pecho de amargo dolor por primera vez conoció que un defecto físico no sólo puede inspirar compasión sino miedo seguramente seguramente no podía darse cuenta del sentimiento opresor que lo dominaba pero su desconocimiento no disminuía su pena cayó al suelo y se puso a llorar su llanto fue el aumento los sollozos nerviosos hacían temblar todo su cuerpo tanto más cuanto quería el reprimirse por innato amor propio la niña había oído cuesta abajo y al oír el llanto reprimido a medias se detuvo sorprendida volvió el rostro y vio a su nuevo amigo tendido de cara al suelo y llorando entonces sintió compasión volvió a subir y se sentó delante de él escucha dijo en voz baja ¿por qué lloras? ¿crees que voy a quejarme de ti? no llores no diré nada a nadie estas compasivas palabras y el tono de dulzura en que fueron dichas aumentaron el llanto del niño la niña se arrodilló a su lado le pasó la mano por encima de los cabellos alisándoselos y con dulces cuidados con que las madres tranquilizan a los niños que acaban de castigar le hizo levantar y le enjugó las lágrimas con el pañuelo escúchame dijo con el tono serio de una persona mayor no estoy enfadada no volverás a hacerlo no es así le ayudó levantarse y trató de sentarse a su lado él obedeció quedaron en la posición de antes con la cara dirigida al sol poniente y cuando la niña volvió a mirarle a la cara que iluminaban los rayos sonrosados de sol volvió a parecer extraño en sus ojos había lágrimas aún pero los ojos estaban fijos como antes sus facciones temblaban todavía por los esfuerzos que hacía para reprimir el llanto y al mismo tiempo se leía en ellos una gran pena impropia de un niño y con todo eres extraño dijo la niña en tono compasivo no soy extraño contestó él en voz baja no soy extraño soy ciego ciego repitió la niña con voz temblorosa como si la palabra que el niño pronunció en voz baja hubiese sido un fuerte golpe para su corazón de niña ciego dijo con voz más temblorosa todavía y el pobre niño ciego como si hubiese querido buscar protección en el sentimiento de infinita compasión que nació en su pecho se abrazó el cuello de la niña reclinando la cabeza en su pecho consternada por aquel súbito y triste descubrimiento la mujercita no se mantuvo por más tiempo a la altura de su calma se transformó en una pobre criaturilla y prorumpió en sollozos y en amargo llanto así transcurrieron algunos minutos la niña había dejado de llorar y sólo de vez en cuando sollozaba con los ojos llenos de lágrimas contemplaba el sol que como si giras en la atmósfera enrojecida de la puesta desaparecía tras las líneas oscuras del horizonte todavía brilló por un momento un rayo dorado del globo de fuego luego sólo algunas líneas luminosas y se oscurecieron y se oscurecieron los contornos del bosque lejano subía del río una suave frescura y la calma de la noche que empezaba iba reflejándose en la cara del ciego éste permanecía con la cabeza inclinada visiblemente sorprendido de que una persona forastera fuera tan compasiva te compadezco dijo la niña sollozando aún como si tratase de disculpar su debilidad y después de haberse reprimido trató de entablar conversación sobre algún otro asunto que no le hice impresionara tanto se ha puesto el sol dijo yo no sé de qué modo es el sol lo siento y nada más le respondió el niño tristemente no lo sabes no pero a tu mamá la conoces sí la conozco hasta la conozco en el paso cierto yo también conozco la mía con los ojos cerrados la conversación se hizo más tranquila oye empezó a decir el ciego con cierta vivacidad yo siento el sol y sé cuando se pone como puedes saberlo sí porque ves no sé de qué modo ah exclamó ella completamente satisfecha de esta respuesta y ambos callaron yo sé leer dijo luego el niño y pronto empezaré a escribir con tinta cómo puedes preguntó la niña y se detuvo porque no quiso terminar la pregunta empezada pero él la comprendió leo en mi libro con los dedos aclaró el niño con los dedos yo nunca aprendería a leer con los dedos bastante me cuesta leer con los ojos mi papá dice que las mujeres comprenden difícilmente la ciencia también sé leer francés eres un sabio exclamó la niña de todo corazón pero temo que pilles un resfriado se levanta una gran bruma del río y tú yo no tengo miedo qué puede sucederme a mí tampoco yo tengo miedo acaso se refría más pronto un hombre que una mujer el tío Max dice que el hombre no ha de temer nada ni el frío ni el hambre ni los truenos ni los relámpagos el tío Max el que anda con muletas ya le he visto es horrible no es horrible es muy bueno es horrible horrible insistió ella tú no lo sabes porque no lo puedes contemplar pero le conozco él me enseña y no te pega no me pega ni me riñe nunca claro está por ventura se puede pegar a un niño ciego sería un pecado no me pega ni pega a nadie dijo el niño distraído porque su oído finísimo había escuchado los pasos de jojen que se acercaba en efecto pronto se le vio y se le oyó gritar señorito te llaman dijo la niña levantándose sí pero no quiero irme vete vete mañana iré a verte ahora te esperan a ti y a mí también la vecinita cumplió su palabra y aún más pronto de lo que piort esperaba a la mañana siguiente cuando éste esté en su habitación estaba con el tío Max dando la lección como de costumbre piort levantó de pronto la cabeza y dijo vivamente permítame un instante ha venido mi amiga qué amiga preguntó sorprendido el tío Max acompañado al niño hacia la puerta la nueva amiga de piort había entrado realmente en la casa y al ver pasar a Ana se acercó a ella qué quieres niña le dijo Ana creyendo que la niña traía algún recado la niña le tendió la mano y le dijo vive aquí el niño ciego sí respondió la señora mirándola con amabilidad y admirando el aire de persona mayor que tenía la niña pues mi madre me ha dado permiso para venir a visitarle puedo verle en este momento salió piort seguido del tío Max es la niña de ayer mamá te lo expliqué todo dijo él saludándola solo tengo una hora de tiempo bien el tío Max no será exigente hoy dijo Ana ya se lo pediré yo entre tanto la niña que parecía estar en su casa se dirigió al tío Max que se acercaba apoyado en sus muletas hace muy bien usted no pegar al niño ciego ya me lo ha dicho él mismo es posible señorita preguntó el tío Max con cómica seriedad mientras cogía con su gruesa mano la manecita de la niña mucho agradezco a mi discípulo que haya hecho formar buen concepto de mí a una dama tan simpática el tío Max reía y acariciaba la manita de la niña mientras ésta le dirigía su franca mirada que ganó enseguida al corazón del anciano por lo general gran enemigo de mujeres no lo ves dijo con significativa sonrisa dirigiéndose a su hermana Pjord ya se relaciona independientemente de nosotros y hay que confesar que aunque no puede ver no ha elegido mal no es verdad qué quieres decir con eso Max preguntó seriamente la señora ruborizándose era una broma contestó su hermano lacónicamente al ver que acababa de tocar un punto doloroso un pensamiento secreto que había pasado velozmente por el cerebro de la madre Ana se volvió más colorada todavía se inclinó con rapidez hacia la niña y la besó apasionadamente la niña recibió la inesperada caricia con la misma mirada franca y el tierno modo admirada transcurrieron algunos años en la casa del ciego no había variado nada los árboles del jardín murmuraban como antes aunque sus hojas hubiesen tomado un color más oscuro y estuviesen más espesas las blancas paredes resplandecian todavía al darles el sol y como antes continuaba sonando en el establo la flauta de Hohen aunque el mozo ya viejo le gustaba más escuchar al señorito cuando tocaba la flauta o el piano Piotr se había vuelto más sabio como los Popelsky no tenían más hijo que el ciego este continuó siendo el centro en torno del cual giraba la casa entera esta y la del vecino constituían todo el mundo del niño que pasaba una vida muy tranquila así crecía como una planta de invernadero acubierto de todos los vientos del mundo exterior como antes se hallaba en medio de una esfera infinitamente oscura encima de él a su alrededor por todas partes no hallaba más que tinieblas ilimitadas pero su organización sensible y delicada se hacía cargo hasta de las impresiones que por decirlo así apenas presumía en el estado de su espíritu esta sensibilidad se manifestaba de un modo muy preciso le parecía al ciego que las tinieblas nunca en reposo se movían a su alrededor y penetrando dentro de él se ponían en contacto con aquel algo especial que tanto le pesaba y oprimía la obscuridad conocida y uniforme de la casa de sus padres resonaba en el murmullo del antiguo jardín y producía como por encanto en su espíritu un sentimiento indeterminado y tranquilizador el mundo lejano con todos sus vientos tempetuosos no podía entrar allí el ciego sólo le conocía por las canciones y por la historia entre el rumor de los árboles y entre la calma de la vida del campo únicamente sabía la existencia de la vida del mundo por lo que ella había oído contar lo veía todo como entre brumas lejano como lo que dice una canción una tradición un cuento parecía que todo iba bien la madre veía que el espíritu de su hijo aunque estuviese separado del mundo exterior por todos lados como una pared se hallaba con todo en un estado tranquilo como en una especie de sueño mágico y artificial y la madre se guardaba muy bien de despertarle Evelina pues este era el nombre de la niña vecina que iba creciendo sin que nadie se fijara en ello contemplaba aquella paz con sus ojos azules en los cuales aunque a veces se leía una duda una pregunta sobre el porvenir del niño nunca sin embargo se notaba ni una sombra de impaciencia Popelsky el padre gobernaba la casa con admirable orden pero no había pensado gran cosa en el futuro de su hijo únicamente el tío Max era quien dado su carácter con gran trabajo podía soportar la paz la calma y si no la turbaba era porque la consideraba necesaria pero transitoria juzgaba indispensable robustecer el espíritu del niño a fin de que se encontrase en disposición de resistir el contacto de la vida real mientras tanto la vida bullía fuera de este círculo encantado y al fin llegó el momento que juzgó a propósito el viejo maestro para abrir la puerta del invernáculo a fin de que entrara en él una fresca ráfaga del mundo exterior y libre para dar comienzo a su plan invitó a que le visitara a un amigo que vivía a 60 versos de allí ya antes había ido a verle Max pero sabiendo que en Staturchenko había algunos jóvenes convidó a todo el mundo a que fueran a casa de Popelsky con tal motivo las conversaciones las disputas el movimiento de preguntas esperanzas y opiniones de la juventud se presentaron al ciego con fuerza y de un modo inesperado al principio escuchó con sorpresa y entusiasmo pero luego debió notar que aquellas olas de vida pasaban por su lado sin tocarle nadie se dirigía a él nadie le pedía su opinión y pronto comprendió que estaba solo en tristísimo aislamiento tanto más triste cuanto más animación reinaba en su casa a pesar de ello escuchaba todo lo que parecía nuevo sus cejas contraídas y su cara pálida ponían de manifiesto lo muy excitada que estaba su atención pero sus observaciones eran tristes porque en la tarea de su entendimiento hallaba marcura y dificultad cierta noche uno de los tres jóvenes de Estrabushenko hablaba apasionadamente con excitación juvenil sobre el valor del que desafía al porvenir sin temer sin reflexionar en este valor en esta pasión existía una fuerza misteriosa que parecía capacitarle para emprender cualquier lucha con la seguridad del triunfo Evelina que estaba con ellos se ruborizó comprendiendo que todo aquello le iba dirigido aunque el orador no parecía darse cuenta de ello el joven seguía hablando y Evelina le escuchaba inclinada la cabeza sobre la labor que quedaba en su regazo sus ojos brillaban su cara ardía su corazón latía con fuerza pero pronto sus ojos perdieron el brillo palideció apretó los labios su corazón siguió latiendo fuertemente y apareció en su rostro una expresión de miedo la joven se espantó porque con las ardientes palabras del joven estudiante apareció una amplia esfera de acción en el mundo lejano sí hacía mucho tiempo que había oído su voz atractiva aunque no la hubiese entendido muy bien sentada en un banco aislado entre las sombras del antiguo jardín había pasado algunas horas abstraída pensando en deseos y esperanzas imposibles de realizar ahora que el mundo lejano se le acercaba no sólo la atraía sino que la llamaba directamente entonces miró al cielo y se sintió herida en lo más hondo de su corazón el ciego permaneció quieto reflexionando parecía estar oprimido lo ha comprendido se dijo la joven y un frío intenso recorrió su cuerpo por un instante creyó vivir en aquel mundo lejano y animado mientras él solo y cabizbajo permanecía en el mismo lugar no allí en la colina cercana al río donde ella lloró un día con el cieguito y tuvo miedo como si alguien quisiese arrancar aquel puñal de su vieja herida pensó en las penetrantes miradas del tío Max pero no ella sabía el primer paso que habría que dar luego más tarde vería lo que se pudiera hacer en el mundo y en la vida la joven respiró con fuerza como si después de un trabajo fatigoso le faltara aire a su pecho no sabía si el estudiante hablaba todavía o había callado miró hacia el lugar que ocupaba Pjord pero éste había desaparecido existía en el jardín un molino viejo y abandonado hacía muchos años que no funcionaba sus maderas se hallaban cubiertas de musgo y a través de la presa pasaban numerosos hirillos transparentes era el lugar favorito del ciequito allí permanecía a largas horas escuchando el rumor del agua que sabía imitar muy bien en el piano pero aquella noche estaba pensando en algo muy distinto se paseaba de un lado a otro nerviosamente y con la inquietud pintada en el rostro al oír los ligeros pasos de la joven detrás de él se detuvo Evelina puso la mano en la espalda del ciego y le preguntó con seriedad ¿qué te pasa Piotr ¿por qué estás tan triste? el joven se volvió de espaldas enseguida y paseó otra vez de un lado a otro del jardín la joven le siguió sin apartarse de su lado comprendía su silencio y avanzaba cabiz baja desde la casa una canción llegaba a sus oídos una voz joven y fuerte cantaba al amor y a la dicha y las notas resonaban en el silencio de la noche dominando el rumor de las hojas de los árboles allí había gente feliz que gozaba de una vida hermosa y sonriente ella acababa de dejarles cegada por las esperanzas de la vida mientras él estaba muy lejos ella no había notado que él se marchase y quién sabe lo largos que al cielo le habrían parecido los instantes que pasó a solas con su aflicción todo esto es lo que pensaba Evelina mientras andaba al lado de Piotr nunca le había sido tan difícil iniciar con él una conversación pero comprendía que su sola presencia calmaba la pena del joven poco a poco la cara del ciego fue tranquilizándose sentía a su lado los pasos de ella y poco a poco también su dolor dejó imperar nuevos sentimientos insensiblemente iba entregándose a ellos por completo ¿qué tienes? repitió Evelina nada de particular respondió él con amargura parece que estoy de sobra en el mundo la canción de la casa había cesado y empezaban a cantar otra de vez en cuando parecía detenerse el canto se hacía una pausa esperanzas y deseos velados dominaban el pensamiento y una nueva melodía turbaba el silencio de la noche el joven se detuvo involuntariamente y escuchó oye dijo pensativo a veces creo que los ancianos tienen razón al asegurar que todo empeora de año en año antes los ciegos estaban mejor yo en vez de tocar el piano hubiera tocado la guitarra yendo errante de un país a otro rodeado de la gente del pueblo cantaría las hazañas de los antepasados también yo entonces algo de mi vida tendría algún objeto los ojos azules de la joven se abrieron más atemorizados aún y se llenaron de lágrimas todo eso es debido a las palabras del estudiante dijo confusamente sí respondió el ciego pensativo es tan tan bueno tan guapo tiene una voz tan hermosa sí es un muchacho de talento consintió evelina pensativa pero súbitamente como si quisiese corregirse dijo con exaltación no no me gusta de ninguna manera es demasiado presuntuoso y hasta tiene la voz áspera y desagradable vi otro escuchó asombrado semejante exclamación la joven golpeó el suelo con su lindo pie y continuó diciendo todo eso no es más que tontería ideas del tío max hombre más antipático qué tienes evelina preguntó el ciego qué culpa tiene en todo el tío max por creerse útil y a fuerza de pensar se ha endurecido el poco corazón que tenía te lo ruego no me hable detesta gente quién les ha dado el derecho de disponer de la suerte de los demás cayó de pronto y se puso a llorar como una niña el ciego compasivo y sorprendido al mismo tiempo le tomó la mano la excitación de la joven que siempre estaba tan tranquila y serena era algo que no esperaba ni podía explicar observaba su llanto y el extraño sentimiento que el llanto de la joven despertaba en su propio corazón súbitamente evelina se deslizó de las manos de él y volvió a sorprenderle se reía qué tonta ha sido por qué simpleza lloro y se enjugó las lágrimas no seamos justos los dos son buenos lo que ahora mismo decía también es bueno pero no para todos para los que puedan respondió el ciego con voz sombría tontería dijo la joven en voz baja y entre llorosa y risueña que luche el tío más cuanto quiera mientras viva pero nosotros no digas nosotros tú eres muy diferente no lo soy como porque tú te casarás conmigo y seremos uno solo el ciego cayó sorprendido yo contigo es decir quieres ser mi mujer naturalmente respondió con rapidez y calor la joven no has pensado nunca esto pues es muy sencillo y si no con quién te casarías es verdad dijo el joven con algo de egoísmo pero enseguida se corrigió escucha evelina ahora mismo hablaban de las jóvenes en las ciudades y a ti se te abriría una vida hermosa espléndida y yo soy ¿qué? ciego añadió él la muchacha se rió y bajó la cabeza pensativa como si quisiera escuchar lo que pasaba en su espíritu no se oía ruido alguno a excepción del murmullo del agua y de vez en cuando hasta el murmullo menguaba y aparecía cesar del todo algunas veces con las palabras atrevidas e inesperadas de la joven se iluminó aquella nube oscura que pasaba sobre el corazón del ciego el sentimiento indefinido inadvertidamente despertado que desde mucho tiempo dormía en su pecho se le presentó con formas reales y precisas y lleno y fortaleció todo su corazón podría dejar de alegrarse por breve rato permaneció inmóvil luego levantó la cabeza y puso entre la suya la dedicada mano de la joven al ciego le parecía extraño que el apretón de manos de ella fuese tan distinto de antes le llegaba a los más hondos rincones del corazón en lugar de Evelina la amiga de su juventud adivinaba en ella un nuevo ser pensaba en el llanto que acababa de derramar y le parecía que la joven era más alta y más fuerte a pesar de haberla observado débil y llorosa con un movimiento de ternura le atrajo hacia él y le alisó los cabellos le parecía que la amargura de su dolor había dejado de sentirse en su corazón le parecía que no quería ni deseaba nada y que sólo por ella existía en la actualidad de nuevo de nuevo se oyó la voz del ruiseñor y entre el silencio del jardín dormido resonaban sus cantos melodiosos y siempre variados la joven se desprendió de los brazos del ciego tenemos que volver a casa amado mío él no respondió y respiró con fuerza oyó que ella se arreglaba los cabellos su corazón latía con fuerza pero con regularidad y con un sentimiento de bienestar sintió que su sangre enardecida llegaba a todas fibras de su cuerpo una fuerza nueva cuando al cabo de un minuto la joven le dijo ven volvamos a casa escuchó con deleitosa sorpresa la amada voz que le parecía tan nueva y tan amiga todos se habían reunido en la salita sólo faltaba el ciego y Evelina el tío Max conservó con su viejo compañero los jóvenes permanecían silenciosos al lado de la ventana Max durante la conversación miraba la puerta con frecuencia la señora Popelsky parecía esforzarse en cumplir los deberes de la señora de casa y en ser amable con los huéspedes y solamente el señor Popelsky empezaba a cabecear como de costumbre gordo y con su aspecto de buen hombre sentado en un sillón esperando la hora de cenar cuando se oyeron pasos en el patio que mediaba entre el jardín y la sala todos dirigieron la mirada hacia la puerta entre la obscuridad se vio la figura de Evelina que subía los tramos seguida se dio cuenta la joven de que todos miraban con atención atravesó la sala como con su acostumbrado paso y sólo cuando su mirada se encontró con la del tío Max sonrió un momento y lució en sus ojos el triunfo y cierta expresión de burla Max se puso a reflexionar y respondió desconcertado a una pregunta que le hicieron la señora Popersky miraba a su hijo con excitación el ciego parecía seguir a la joven sin saber dónde le llevaba al llegar a la puerta se detuvo como embelezado pero enseguida entró en la sala la atravesó rápidamente aunque con aire distraído se sentó delante del piano y lo abrió se veía palpablemente que había olvidado dónde estaba y que no se daba cuenta de que hubiese gente en la habitación iba instintivamente hacia su amado instrumento para exteriorizar los sentimientos que le dominaban pasó con ligereza las manos por encima de las teclas y tocó algunos acordes parecía que dirigiese una pregunta en parte al piano en parte a su propio espíritu luego se detuvo pensativo y en la salida no se oyó ni el más ligero rumor la noche miraba a través de las locuras ventanas allá desde el jardín las hojas verdes de los árboles miraban curiosamente la sala iluminada por luz brillante de la lámpara los oyentes preparados por los acordes que acababan de escuchar y también animados en parte por el espíritu que lucía en la pálida frente del ciego esperaban silenciosos Piotr permanecía inmóvil en su espíritu bullían como olas agitadas sentimientos muy distintos le había arrastrado consigo el torrente de aquel mundo desconocido arrastrándole las olas como arrastran las olas del mar la barca que tiempo ha reposado en la playa los ojos del ciego se dilataron brillaron y se enturbiaron de nuevo pudo creerse por un momento que su alma no podía dominar lo que con ávida atención escuchaba pero luego tembló tocó las teclas dominado por el poder del nuevo sentimiento que le invadía con fuerza y abandonándose completamente a las notas simples temblorosas armoniosas de adulación y de amenaza en aquellos acortes se concentraban todas las ideas que pocos momentos antes pasaron por su espíritu al reflexionar en su pasado silenciosamente se oía la voz de la naturaleza viviente el ruido del viento los murmullos del bosque y del agua y aquellos sonidos tan tristes ruidos misteriosos que mueren a lo lejos todos estos elementos se unían y se hacían comprender con la base del sentimiento propio y arraigado que ensancha el corazón y al cual es imposible dar un nombre sea el que fuere era añoranza o tristeza qué motivo podría tener era alegría por qué pues era tan extremadamente triste el cauce que de un modo marcado siguió el sentimiento musical del ciego fue aquel que le hizo por primera vez accesible a la música y que más tarde se fijó aún con las lecciones de su madre era la música popular que siempre resonaba en su espíritu inspirada en la voz de la tierra y también después cuando tocó una pieza que había aprendido armonizando con ella su sentimiento ya de manifiesto en los primeros acordes algo chocante vivo y especial se producía en los oyentes un sentimiento de alegría y de sorpresa a la vez pronto aquel preciso estilo musical dominó a todos y solamente el hijo mayor de Strapuchenko músico de profesión escuchaba al pianista con aire de crítico para adivinar qué pieza era aquella y para analizar el sistema del pianista los ojos de los jóvenes lucían vivamente sus rostros estaban acalorados y en sus espíritus bullían pensamientos de una dicha y de una vida desconocidas hasta en los ojos del escéptico brilló el entusiasmo y el viejo Strapuchenko dándole con el codo a Max le dijo en voz baja hay que confesar que toca muy bien admirablemente bien Ana contemplaba con aire interrogadora Evelina la joven había dejado caer la rabor sobre el regazo y miraba al artista ciego pero en sus ojos lucía una entusiasta atención comprendía los sonidos a su modo oía el ruido del agua en la presa y el murmullo de las hojas en el paseo oscuro no obstante en la cara del ciego no se leía señal alguna de entusiasmo que animaba a sus oyentes la última pieza no le proporcionó tampoco la satisfacción que buscaba en las últimas notas se expresaba una pregunta silenciosa una duda una queja entonces resonaron en la sala grandes aplausos el anciano Stravushenko abrazó al joven músico tocas magníficamente divinamente los jóvenes le estrecharon la mano con entusiasmo el estudiante le profetizó un gran porvenir de gloria sí es cierto añadió el hermano mayor usted ha logrado dominar de un modo admirable el carácter de las canciones populares ha vivido en su atmósfera y las domina por completo pero dígame usted qué pieza es la que ha tocado últimamente Piotr nombró una pieza italiana eso me parecía respondió el joven en cierto modo la he conocido pero usted tiene un estilo propio algunos la tocarán mejor que usted pero como usted no la ha tocado nadie cómo puede creer que habría quien la tocase mejor preguntó su hermano yo había oído ya esa pieza pero hoy hemos oído una especie de traducción del italiano al lenguaje de Rusia el ciego escuchaba con atención por última vez era el centro de una conversación animada y conoció su propio valor también yo podré ser algo en la vida estaba sentado en su silla con la mano sobre el teclado y de pronto recibió que en medio de la animada conversación otra mano caliente tocaba la suya Evelina se le había acercado y le dijo en voz baja y con tono de alegre entusiasmo ya lo oyes también tú tienes un objetivo si pudieses ver la impresión que produces en la gente cuando tocas al oír esto el ciego tembló de pies a cabeza y se levantó nadie observó esta breve escena a excepción de su madre que se rubulizó como si hubiera recibido el primer beso de un amor juvenil y apasionado el ciego permaneció en el mismo sitio con la cara pálida estaba fuertemente impresionado por su inesperada y reciente dicha tal vez sentía la proximidad de un temporal cuyas negras nubes parecía que se levantaran en el fondo de su espíritu al día siguiente el ciego se despertó muy temprano el silencio más profundo reinaba en su alcoba y en la casa no se oía más que el comienzo de las diarias tareas por la ventana que había quedado abierta aquella noche entraba el fresco de la mañana no pensaba el ciego en los acontecimientos del día anterior pero se sentía animado de nuevos y desconocidos sentimientos permaneció algunos minutos en la cama que me ha sucedido pensaba acordándose de las palabras que le había dicho la joven en el molino no habías pensado nunca en esto eres muy extraño no el ciego no había pensado nunca en aquello la presencia de Belina le satisfacía le alegraba pero hasta el día anterior no se había fijado en tal cosa como nadie se fija en el aire que él respira las sencillas palabras de la joven había caído en su espíritu cual una piedra en la superficie tranquila del agua del estanque un momento antes estaban lisas y reflejaban la imagen del sol y la luz del cielo cae la piedra la superficie cristalina se quiebra y las aguas se remueven hasta el fondo con rapidez se levantó se vistió y por los caminos cubiertos de rocío dirigió al viejo molino el agua seguía entretejiendo alguna espuma y murmurando como el día anterior y también murmuraban las hojas de árboles cercanos al torrente nunca había sentido la luz del sol tan claramente como entonces le pareció que junto con la sensación del aroma agradable y húmedo del fresco de la mañana sentía los rayos risueños del sol penetrando en su interior y excitando sus nervios pero además de esta excitación alegre notó algo más en el fondo de su corazón algo inexplicable no se fijó al principio más a pesar de esto el sentimiento particular surgió del fondo de su espíritu y del mismo modo que de una nubecilla blanca se forma un nubarrón obscuro y amenazador así se formó el nuevo sentimiento y se explayó en lágrimas creciendo intensamente por momentos la nueva afección llegó a ser la obsesión dominante de su espíritu oyó las palabras de la joven sintió sus cabellos de seda bajo sus dedos y sobre el pecho los latidos de su corazón pero aquel sentimiento extraño parecía que hubiese tocado con mano destructora esa imagen haciéndola desaparecer matándola en vano se iba al molino y pasaba allí largas horas queriendo acordarse de la voz las palabras y los movimientos de la joven no podía reunir todos esos elementos en un conjunto armónico ni lograr aquel sentimiento que le había hecho tan feliz ya desde un principio en el fondo de ese sentimiento había una gota de otra cosa indeterminada que luego había crecido dominándole el sonido de la voz de la joven se había extinguido todas las impresiones de aquella noche feliz habían desaparecido y en su lugar no quedaba más que un triste vacío desde el fondo del alma del ciego se levantaba un vivo deseo de llenar ese abismo quería verla aquella piedra que despertó de su sueño las fuerzas dormidas despertó también una fuerza que contenía los comienzos de infinitos sufrimientos amaba a Evelina y quería verla cada día el ciego fue volviéndose más retraído y hasta Evelina no sabía si en sus momentos de tristes reflexiones debía hablar o no ¿crees que te amo? le preguntó él un día ya sé que me amas respondió ella pues yo no lo sé dijo él con voz sombría no lo sé no antes estaba seguro de que te amaba más que a mí mismo pero ahora no lo sé déjame sigue a los que conví sigue a los que te convidan a vivir antes que sea demasiado tarde ¿por qué me atormentas así? se quejó suavemente la joven yo te atormento preguntó él y en su rostro se marcó una expresión especial mezcla de egoísmo y de compasión pues sí te atormento y te atormentaré durante toda la vida es preciso que lo sepas déjame abandonadme todos porque yo solo puedo proporcionar penas en trueque de amor quiero ver dijo al cabo de un rato con voz más suave quiero ver y no puedo desprenderme de ese deseo si una vez tan solo aunque fuesen sueños viese el cielo y la tierra y el sol y todo quedase grabado en mi interior si pudiese ver a mi padre a mi madre a ti al tío Max quedaría contento sería feliz y no me martirizaría más a mí mismo un día el tío Max encontró en la sala Piotr y Evelina le dominaba al ciego una expresión sombría y el anciano notó en el señal de aquella tristeza maliciosa que en algún tiempo le invadía frecuentemente parecía que había llegado a necesitar nuevas razones para atormentarse a sí mismo y atormentar a los demás escúchame Piotr dijo con tono serio el tío Max piensa que te rodean personas que te aman tú no haces caso de ello y solo sufres porque eres demasiado egoísta y únicamente te preocupas de tus penas sí respondió Piotr compasión sí así es en efecto pero obro involuntariamente si comprendieses que en el mundo hay penas mucho mayores que la tuya y que en comparación de ellas tu vida rodeada de amor y de compasión puede llamarse feliz entonces no no exclamó el ciego exaltado no me cambiaría por el ciego más pobre porque es mil veces más feliz que yo a los ciegos no se les debe cuidar tanto es un error lo he pensado muchas veces a los ciegos hay que llevarles a la calle y dejarlos allí para que pidan limosna si yo hubiese sido un ciego como estos ahora mi desgracia sería mucho menor por la mañana estaría ocupado contando el dinero obtenido y temiendo la escasez me alegraría luego de lo recogido y me esforzarían recoger lo necesario para la noche si no lograse sufriría hambre y frío y con todo eso no lograría un momento de libertad no me quedaría ningún rato en que no me preocuparan los trabajos de la vida diaria y con las fatigas del cuerpo padecería mucho menos de lo que ahora padezco ¿eso crees? preguntó el tío Max con frialdad mirando a Evelina la joven estaba seria y pálida y en la mirada del anciano se leía el interés y la compasión sí estoy convencido de ello respondió Peort con dureza no quiero discutirlo digo fríamente el tío Max quizá tengas razón pero aunque fuese más desgraciado serías al menos mejor de lo que eres ahora ahora no eres más que un egoísta odioso que sólo piensa en sí mismo el anciano dirigió de nuevo una mirada compasiva a Evelina y salió cojeando a sesenta versas de la propiedad de los Popelsky se veneraba en una pequeña ciudad la maravillosa imagen de un santo de la iglesia católica todos los años en su célebre festividad durante el otoño acudía una gran muchedumbre a la ciudad la antigua capilla se vestía de flores y hojas verdes en la ciudad se oía el alegre son de las campanas los coches de los terratenientes invadían todas las calles y por las partes en calles plazas y hasta en el campo se veían grupos de romeros no solamente acudían a la ciudad los católicos la fama de la imagen maravillosa estaba muy extendida y hasta algunos ortodoxos enfermos y descontentos principalmente de las ciudades iban allí en busca del socorro para sus diversas necesidades en la festividad consabida el pueblo rodeaba por completo la capilla si desde una montaña hubiese mirado alguien el espectáculo habría creído que el camino que iba de la ciudad a la capilla era una serpiente gigantesca que sólo de vez en cuando movía su cuerpo de mil colores a uno y a otro lado del camino se extendía una larga línea de pobres que tendiendo la mano imploraban caridad el tío Max apoyado en su muleta y Piotr del brazo del Hohen avanzaban lentamente por la carretera se habían dirigido al mercado y después de hacer algunas compras se volvían a su casa de pronto los ojos del tío Max se animaron había visto algo que le inspiró un rápido pensamiento y el cojo abandonó la carretera escogiendo un camino que conducía al campo se alejaron del bullicio y rumor de la muchedumbre los gritos con los que los mercaderes juicios perdonaban sus mercancías el rodar de los coches todo el ruido que se propagaba como una ola inmensa quedó detrás de ellos pero también en el nuevo camino aunque el movimiento era menor se oían pasos traqueteo de ruedas y animadas conversaciones Piotr oía distraídamente los rumores todos siguió obediente al tío Max se abrigó mejor porque sentía frío y continuó preocupado con sus pensamientos que nunca le abandonaban mas de pronto en medio de su aislamiento egoísta algo despertó su atención y como si hubiese recibido una fuerte impresión se detuvo súbitamente hasta que el lugar llegaban las últimas casas de la ciudad y la carretera que a ellas conducía se extendía entre campos y jardines algunas personas piadosas habían colocado allí una columna con la imagen de un santo y una lámpara que como nunca estaba encendida pareció haber sido colgada con el único fin de que el viento la hiciese balancear al pie de la columna se había situado un grupo de pobres ciegos que los restantes mendigos habían obligado a huir de los lugares más concurridos tendían sus platos de madera y de vez en cuando resonaba en tono lastimoso las palabras por el amor de dios una calidad para el ciego el día era frío los pobres ciegos estaban allí desde la mañana recibiendo sin cesar las ráfagas de viento no podía mezclarse con la muchedumbre para calentarse y en sus voces que iban turnando se notaba un tono conmovedor de amarca queja de su padecimiento físico y su completo abandono las primeras palabras podían comprenderse aunque con dificultad pero las últimas salían de los pechos oprimidos sólo como un suspiro que muere de frío mas a pesar de todo los tonos postreros y casi imperceptibles sonaban hondamente en el oído de los transeúntes porque revelaban la queja de su manifiesta y triste desgracia piort palideció y sus facciones se contrajeron que te ha espantado le preguntó el tío max estos son los hombres felices que poco tiempo has envidiado son ciegos que piden limosna verdad es que tienen frío pero según tus ideas no importa vámonos vámonos rogó peor tomándole la mano ah quieres irte no cabe en tu pecho otro sentimiento en presencia de estos infelices delante del sufrimiento del prójimo si al menos le dieses algo como todos hacen aliviaría su pena pero tú sólo sabes blasfemar con la boca llena envidioso empequeñeces el dolor de los demás y ahora que te encuentras con él quieres huir como una señorita delicada y nerviosa piotr bajó la cabeza luego sacó el portamonedas y se dirigió a los ciegos hallando al primero con el bastón buscó el plato a tientas dejando en él su portamonedas algunos transeúntes se habían detenido y contemplaban con sorpresa a aquel joven esbelto y elegante que daba a tientas una limón a los pobres que la recibían del mismo modo el tío max le miró arrugando la frente pero no así joven quien tuvo que enjugar una lágrima ¿por qué jugáis con el niño señor? murmuró joven dirigiéndose al tío max mientras piort pálido y conmovido regresaba hacia ellos ¿puedo irme ahora? preguntó por el amor de dios max se volvió y marcharon todos carretera abajo el tío se sintió oprimido al ver el estado en que estaba su discípulo y observándole con atención se preguntó a sí mismo si habría sido tal vez demasiado cruel con piotr piotr seguía cabizbajo y tembloroso un viento frío levantaba el polvo de las calles de la pequeña ciudad cuando evelina dijo a sus padres que estaba resuelta casarse con el ciego su madre se echó a llorar y su padre después de haber orado ante la santa virgen dijo que se hallaba convencido de que aquello era la voluntad de dios y de que no era posible otra cosa se celebró el matrimonio y piotr comenzó una vida tranquila y feliz pero en su dicha no faltaba alguna intranquilidad de vez en cuando entre sus tribulaciones despertaba en su espíritu la exclamación de los ciegos pobres y su corazón sentía compasión hondísima y sus pensamientos tomaban nuevo giro en la misma habitación en que nació piort reinaba gran quietud únicamente interrumpida por el llanto de un niño había nacido algunos días antes piort parecía cada vez más abatido por lo convencido que estaba de la proximidad de una nueva desgracia el médico tomó al niño en brazos y le acercó a la ventana apartó de un tirón el cortinaje y enseguida con su instrumento examinó detenidamente al niño piort permanecía en el fondo de la habitación cabizbajo oprimido y dominado por su idea fija seguramente será ciego repetía mejor hubiera sido para él no haber nacido el joven médico no respondió ni una palabra y siguió observando en silencio al fin dejó el oftalmoscopio y con voz clara y segura dijo las niñas de los ojos se enchanchan el niño ve el niño ve piort experimentó fortísima impresión aquel movimiento probaba que había oído las palabras del médico pero a juzgar por la expresión de su fisionomía se hubiera dicho que no las comprendía bien con mano temblorosa se apoyó en la ventana y permaneció allí con la cara pálida y la cabeza alta y móvil hasta aquel momento se había hallado en un estado especial de excitación pero entonces parecía que no fuese dueño de sí mismo todas las fibras de su cuerpo temblaban de excitación y de esperanza siempre había tenido conciencia de la obscuridad que le rodeaba la veía la sentía en toda su inmensidad aquellas tinieblas le oprimían pesaban encima del ciego que se las imaginaba en su fantasía y se dirigía hacia ellas queriendo proteger a su hijo delante del mundo en que se movía de la obscuridad penetrante e impalpable mientras el médico siguió examinando al niño él continuó en el mismo estado tenía miedo antes conservaba en su espíritu una brina de esperanza entonces el miedo terrible y atormentador llegó a su mayor grado puso en tensión sus nervios excitados en extremo y desapareció la esperanza que quedó escondida en algún rincón de su espíritu más de pronto oyó las palabras el niño ve que cambiaron enteramente el estado de su alma desapareció el miedo y la esperanza se convirtió en realidad fue una poderosa sacudida que produjo en el espíritu del ciego el efecto de un vivo rayo de luz y enseguida ante sus ojos ciegos de nacimiento se formaron singulares figuras eran rayos luminosos eran sonidos no sabía darse cuenta de ello quizás eran sonidos que se animaban que tomaban forma y que lucían como fulgores espléndidos brillaban pero como la bóveda del cielo encima de nosotros como los rayos del sol en el horizonte se movían como la hierba verde de las estepas como el follaje de las hallas melancólicas todo esto duró un solo instante y el ciego solo conservó en la memoria el recuerdo de las sensaciones recibidas se olvidó de todo lo demás en lo que persistió fue en asegurar que en aquel momento había visto lo que vio como lo vio y si verdaderamente vio no se supo nunca ciencia cierta muchos le dijeron que era imposible pero él persistió en ello y aseguró haber visto el cielo y la tierra a su madre su esposa el tío Max permaneció algunos segundos con la cabeza erguida y con la cara animada por una expresión de viva alegría tenía un aspecto tan especial que involuntariamente todos le miraron y embudecieron les parecía a todos que aquel hombre era muy distinto del que habían conocido el hombre antiguo había desaparecido con el nuevo misterio que le habían descubierto pero solo le quedó tras el fugaz instante una sensación de felicidad y la convicción de haber visto era posible que realmente hubiese visto era posible que las impresiones luminosas débiles e indecisas que por vía desconocida tratasen de penetrar en su cerebro rodeado de tinieblas en aquel momento en que la mirada se dirigía hacia ellas con toda la energía de su espíritu en un momento de éxtasis que se presentó súbitamente hubiesen llegado hasta su cerebro como una claridad brumosa habían desaparecido verdaderamente ante sus ojos el cielo azul y el sol brillante y las aguas transparentes del río con la colinita al lado en la que cuando niño tanto había sufrido y llorado o únicamente era obra de su fantasía que por encanto había creado montañas y a lo lejos campos y magníficos árboles y el sol que iluminaba el cuadro total con sus rayos brillantes el sol que había contemplado a todos sus antepasados ¿quién podía saberlo? Él creía únicamente que se le había revelado aquel misterio para desaparecer enseguida por completo en el postrer momento se mezclaron las notas dotadas de formas moviéndose y sonando temblando y muriendo como suena tiembla y muere la voz de una cuerda en tensión fuerte al principio más ligera después menos pertecible más tarde y muere en el espacio infinito parece rodar algo luego las tinieblas infinitas sin rastro alguno de luz y muere embudece se apaga obscuridad y silencio alrededor tratan aún de salir de las tinieblas algunas figuras indecisas indeterminadas pero sin forma sonido ni color de pronto el ciego oye rumores de la tierra cree despertar pero sigue con el mismo aspecto de viva emoción y alegría estrechando las manos de su madre y del tío Max ¿qué te pasa? preguntó la madre con voz angustiosa nada nada creo creo que os he visto a todos no duermo ¿verdad? y ahora preguntó la madre con emoción ¿te acuerdas? ¿no te desaparecerá de la memoria? el ciego suspiró hondamente no dijo con visible emoción pero no importa porque lo he visto todo todo hasta el niño y perdió y perdió el conocimiento su cara palideció pero no obstante todavía se leía en ella la expresión de una dulce felicidad conclusión en Kiev durante la contrata se había reunido un numeroso público para oír a un músico original era ciego pero la fama contaba maravillas de él en la sala no cabía ni un alfiler estaba de bote en bote y el producto de las entradas que estaba destinado a un objeto benéfico desconocido del público y del cual disponía un caballero anciano valiente del músico formaba una cantidad respetable en la sala reinó un gran silencio al parecer en el un hombre joven de ojos azules y hermosos y de cara pálida nadie le habría tomado por ciego si sus ojos no hubiesen permanecido en móviles y si no le hubiese acompañado una señora joven de cabello rubio que según se decía era la esposa del artista no es extraño que produzca tanta impresión decía un oyente a su vecino ofrece verdaderamente singular aspecto dramático y en efecto su cara pálida y su aire pensativo sus ojos inmóviles y todo su aspecto hacían esperar al público alguna cosa genial y extraordinaria su manera de tocar estaba en armonía con la impresión que producía a ser visto al terminar una improvisación sobre motivos populares todo el público entusiasmado gritó y aplaudió febrilmente el ciego con la cabeza con la cabeza baja escuchaba sorprendido aquel ruido desacostumbrado pero volvió a levantar las manos y tocó de nuevo en toda en toda la sala reinó enseguida el silencio en aquel momento entró el tío Max contempló con anteción al público que parecía animado por un solo sentimiento todo el mundo dirigía la vista al ciego con expresión de entusiasmo exaltado el anciano escuchaba y esperaba le parecía que aquella grandiosa improvisación que tan libre y fácilmente brotó del espíritu del ciego había de ceder el paso como antes a algún pensamiento inquieto a alguna pregunta enfermiza que produjese una nueva herida en el corazón pero los sonidos cada vez eran más fuertes y llenos y dominaban por completo los corazones de los espectadores que latían hondamente conmovidos y cuando más escuchaba el tío Max más le parecía conocer el sentido de aquella composición sí sí es la algaraza de la ciudad el animado curso de gente se da a conocer en la multiplicidad de los sonidos crece y baja y llega al fin aquel ruido lejano pero perceptible siempre igual desapasionado y frío de pronto Max tembló hasta lo más hondo del corazón bajó las manos del músico sonó una nota de queja apareció se mantuvo por algún tiempo y desapareció pero no no era una queja de sufrimiento propio no era la repetición de los egoístas dolores del ciego en los ojos en los ojos del viejo aparecieron las lágrimas su vecino lloraba también flotando sobre la corriente animada de la ciudad fría hermosa desapasionada y movediza resonaba en la sala un sonido quieto y al mismo tiempo robusto que lloraba y dominaba los corazones de los oyentes el tío Max conoció aquel sonido era la voz del ciego por el amor de Dios calidad para un pobre ciego todos los corazones temblaban al oír aquel grito lastimero hacía tiempo que no se oía ya pero el público conmovido por los dolores de la vida seguía sumido en hondo silencio el anciano bajó la cabeza pensando sí ahora es todo un hombre en vez de dejar crecer en su corazón un sufrimiento ciego y egoísta lleva en él las penas del prójimo las oye las ve y se cree capaz de hacer comprender a los dichosos las penas de los pobres que padecen y el anciano inválido fue inclinando la cabeza cada vez más había cumplido su misión y dado fin a su obra no había vivido en vano se lo decían los poderosos acordes que resonaban en la sala y que se adueñaban de los corazones de los oyentes así debutó el músico ciego fin el músico ciego el músico ciego el músico ciego estát revolBeing el músico ciego el músico ciego cos